Telediario.com.ar Estamos aquí para informarte con los hechos más relevantes minuto a minuto. Todo lo que pasa, pasa en Telediario.com.ar Somos los primeros en dar la noticia. Telediario.com.ar Te llevamos al lugar de los hechos. La noticia en tiempo real. Telediario.com.ar La Realidad. Bueno, un día muy especial. Agradecerle a los concejales y concejales por la invitación. 60 años en el marco de los 40 años de la democracia. Ni interrumpida, creo que es muy importante. Celebrar, conmemorar, sobre todo, bueno, con los concejales actuales, pero también con cada uno de los concejales y concejales que han pasado por esta institución, que estuvieron presentes, que han pasado por esta institución y también aquellos que lamentablemente ya no están, que seguramente han dejado su huella dentro del Consejo Deliberante de Tino Gasta, porque el Consejo Deliberante es el que está más cerca también de los vecinos. Así es como es el municipio, el Consejo Deliberante es el que, en donde caen todas las demandas de los vecinos y vecinas, que tienen una función importantísima en nuestra comunidad. Así que un día muy importante, con distintos reconocimientos también, a locales gastronómicos, bueno, al personal del consejo. La verdad que es una jornada muy, muy linda que estamos viviendo hoy acá. Ámbitos estos de los cuales, bueno, ha sido electo, hablamos del ámbito legislativo, han pasado desde estas elecciones, aún restan las nacionales por definir. ¿Cómo y qué rumbo cree va a tener el país y el grado de responsabilidad suya en el Congreso? Bueno, Manuel, primero agradecerle al pueblo de Tino Gasta, agradecerle por el acompañamiento en estas elecciones generales, a todo nuestro espacio político, agradecer a cada militante, a cada vecino y vecina que tiene la confianza en este proyecto político, agradecerles de corazón por el triunfo de este fin de semana, en estas elecciones. También agradecerle al pueblo de Catamarca, que nos ha dado un gran respaldo. De hecho, hemos ingresado los dos candidatos a legisladores nacionales de Unión por la Patria. Así que, bueno, una gran responsabilidad, un gran desafío para lo que se viene, para trabajar por nuestro interior. Para nuestro interior, creo que es muy importante este desafío, pero también defender los intereses de la provincia, pero fundamentalmente nuestra comunidad de Tino Gasta, creo que tenemos muchas cosas por hacer, por seguir trabajando, este proyecto político va a encarar cuatro años más con sus autoridades electas y nosotros tenemos que estar acompañando, acompañando desde la nación, con los proyectos, fundamentalmente también acompañar al gobernador de la provincia en las distintas cuestiones que hagan al desarrollo de nuestro Catamarca, con ideas claras, con proyectos concretos que nos permitan que Catamarca siga avanzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!